No hubo más noches tristes ni caras largas en Eduardo Vasconcelos, pues Guerreros de Oaxaca sacó la casta y se llevó la serie completa ante los zaraperos de Saltillo. Desde el sábado la tribu zapoteca había asegurado la serie con el segundo partido ganado y ayer redondeó su tercera victoria de forma consecutiva. Más de mil aficionados seguieron cita en el parque Vasconcelos para apreciar a unos guerreros renovados en la tercera entrada. La pizarra no se movía, pues marcaba cero. Fue hasta la sexta entrada de la parte baja cuando oaxaqueños se metieron en tres carreras producidas por Alex González, Mario Valenzuela y Eric Rodríguez, pero los visitantes empataron con un cuadrangular. Sin embargo, en la séptima baja Oaxaca anotaría. Para la novena, Zaraperos marcó dos carreras y finalmente, Yuneski Sánchez salvó la noche para una pizarra final de cinco carreras a seis. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes